Buenos días desde Monstrópolis. Así dirían en Monster Inc. Es que Argentina es un poco como una Monstrópolis. Me estañaste y ya no sabemos todo lo que está pasando. El país está hecho un desastre. Un desastre, pero no es una cuestión económica, como ya conocemos. Sino política y socialmente es realmente un descontrol. Twitter, las redes sociales, los medios, es agobiante. Argentina, no paras de sorprendernos. Siento que vivo en Monstrópolis. Me gusta que hayas dicho como, este ha hecho un desastre. Twitter, Instagram, redes sociales. Nunca la vida real. Como que hay una cápsula ahí de odio y bots. Boluda, es que eso es lo importante. ¿Qué está pasando en Twitter? Obvio. ¿Cuánto odio? Sí. Es muy fuerte. Hay muy poca tolerancia ante todo. No, y está todo tan ideologizado que llega a un punto que vos ves, no sé, una publicación de que Matías alé se casa. Entrás a los comentarios, seguro votó a mi ley. Sí, es como, para. Funciona así ahora, o sea, está todo muy prendido a fuego, hay mucho odio y no alcanzás a actualizarte. Pasa que hoy también hay tanta frustración en la calle por un millón de cosas que pasan de que la gente lo primero que hace es cuando agarra el celular, con quien se desquita, con algo que no tiene consecuencias. Un X en las redes sociales, putean comentarios y tira toda su bronca y su odio en lugares que no corresponden. No, no corresponde, es mucho odio y hace muy mal. Tengo una teoría. ¿Vieron que Argentina es uno de los países con más feriados nacionales o más feriados, digamos, a nivel latinoamérica? Siento que si no tuviésemos tantos feriados, las cosas estarían peor, porque vos cuando te estás a punto de romper la cabeza, de romper la Matrix, de decir, no doy más con mi vida, una semana bizarrísima como la que viene. El feriado es como el opio del pueblo, o sea, en un punto, y sobre todo si son fechas patrias, para mí suma, porque todos aflojan un poco. Ok, nos odiamos en la semana, pero el 25 de mayo, si nos tenemos que sonreír, nos sonreímos. Entonces baja un poco la violencia. Boluda, pero qué poronga estos feriados que nos han metido tres días, una semana. No te quejes, nunca un feriado. No trabaja nadie. Yo me quejaría, pero tengo un sueño. O sea, cuando me enteré que era feriado fue como, ay, Dios, gracias. Sí, sí, sí. Sí, es un feriado bizarro, porque esos dos días hábiles en el medio, ¿qué se puede solucionar? Fue algo raro, era que uno era inamovible, pero los demás decidieron moverlos y quedó algo muy raro. O sea, ¿cómo haces el miércoles para ir al trabajo? No los contestan ustedes en el chat, porque si se aclava este feriado el martes, ¿es el martes? No, es lunes. Lunes y después, jueves. Lunes, martes, es lunes. Martes y miércoles, días hábiles. Jueves, viernes, feriado. No, pero ¿cómo martes y miércoles, días hábiles? Claro, días hábiles para nadie. Nos tomamos la semana, canfás. Es una locura, no puede ser. No puede ser, aparte, boluda, ¿sabés los estresantes que van a ser esos dos días? Muy. Porque van a venir todos los jefes y van a decir, che, ¿viste el trabajo de la semana? Bueno, en dos días hay que hacerlo, ¿eh? Ay, no, pero es que estoy ocupado. Te vas a tomar tres días al pedo después. Así que no, no, no. Qué agobiantes son los lunes. Hay gente que el fin de semana adelanta su vida. Y después estamos los que creemos que el fin de semana nos mudamos de país. Y llega el lunes y es como un tractor 4x4 que te arrolla. A mí me gustan los lunes, para mí peor son los martes. Pero hay que ponerse al día cuando un tractor 4x4 te arrolla. La especificidad del tractor 4x4 es... Sí, es que me quedó lo de drones que vuelan y autos que chocan acá. Y viste, el tema tractores está bueno. ¿Todos los tractores son 4x4? No. ¿Cómo que no? No. ¿Casi ninguno? No, no, no es que casi ninguno, ni todos. Hay tractores 4x4. Y otros por eso tienen las ruedas gigantes atrás. Y adelante las chiquititas. ¿Por qué es 4x4? Porque solo pechan las de atrás. Ajá. Y la de dirección. Ah, es 2x4. 4x2. Al revés. Es 4x2. O sea, pensá que el Clio tiene algo que ver con un tractor. Cásate que el Clio 3 Puertas tiene algo que ver con un tractor. Viste, boludo, al Clio 3 Puertas tiene algo que ver con un tractor. Me subo ahora. Me se va una banda. Red, podrías manejar un tractor, boludo. Mañana los busco un tractor. Estoy. Y a vos te dejo en la parada del 740. ¿Te sirve? Me quedé pensando en eso de que Argentina es una monstruopolis. Tan real. Me encantó lo de monstruopolis. O sea, en menos de, no sé, 10 días fue el casi casamiento de Matías Ale. Duki, que hizo un Bernabéu que la rompió. La rompió. Y de repente fuimos a Argentina. O sea, como que siempre tenés cosas como decadentes. A Petrobelo se le metieron a su casa. Sí, sí, sí. Y pareciera estar involucrada a la CIA. A seis meses del gobierno de Milley y siento que asumió hace siete años. Sí, sí, sí. No, no. Y para mí, para mí, lo de hoy fue la frutita del postre. Resulta que vino un influencer polaco. En migraciones puso motivo de su visita turismo. Y el tipo hoy eligió subir, trepar el edificio de Globant. No pasa por recibir polacos. Me pareció. De indudable procedencia. ¿Cómo vas a trepar el edificio de Globant? Estás enfermo. Eso no está bien. Hubo gente que dijo que es la única manera de ascender en Globant que hay. Subiendo el edificio. Claro. Es lógico. Y otra gente que le dio mucho odio a el Macri Negro, o sea, a Jorge Macri. Porque, ¿pueden creer que el edificio tiene 30 pisos? Es un montón. Pero lo bajaron al piso 26. Evo, ¿estás subiendo? Llegar a la cima. Sin arneses, el tipo así. Jurame que sin herramientas. Era tipo Hulk. Sí, sí, sí. Con la camiseta de Messi. Nada más. No, pará. Te lo juro. Si tenemos el archivo, lo quiero ver. Sí, un maestro. Ya te lo paso, Maxi. Realmente, ¿cómo lo vas a bajar al piso 26? ¿Cómo lo vas a bajar? Imagínense que tienen muchas pantallitas y pueden ver muchos lugares a la vez. ¿Cómo se vería Argentina? Me imagino. El tipín este trepando el edificio. Siguiente, Milay gritando en algún acto. Siguiente, Pedro Velo diciendo que se le metió gente a su casa. Matías Ale celebrando una boda. Ah, no, no. Es un crack igual. Ahí lo vamos a pasar, ¿eh? Es como que, viste que hay un punto donde cuando vos haces algo tarado, que es como realmente tarado, en un momento ya es como a fondo. Siempre, siempre. Empezás y es como, es muy tarada tu idea, no sé a dónde vas a llegar. Y una vez que ya empezaste y que ya, a fondo. ¿Cómo lo vas a bajar en el piso 26? Bueno, sí, como en el mundial, el tipín que amaba subirse a los semáforos hasta que se accidentó, a ver, se lo llevó la ambulancia feo, desnucado. Pero si ya trepaste cinco semáforos. ¿Llegás a los diez o la dejás ahí? No. Tenés que subir hasta el semáforo 10 hasta que se fue accidentado en ambulancia. A mi papá vamos a ponernos filosóficos. Esto es básicamente el dilema de la caverna griega, en la que el buceador se mete a nadar y se da cuenta que no le da el oxígeno para volver, pero no sabe cuánto le queda. Entonces dice, bueno, ok, lo único que me queda es seguir. Es decir, vos cuando empezás a hacer una pelotudez, tenés que pensar en eso. Bueno, ¿cuántas veces lo han estado por hacer? En serio, te das cuenta que está mal y ya estás ahí y lo haces. Yo estaba... Sea lo que sea, ¿eh? Fin de semana. Y no lo quiero llevar a cuestiones peligrosas, pero estar manejando y saber que estás por hacer algo que está muy mal y decís hasta cierro los ojos. Y para, para, no, 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 cerré los ojos manejando, Valentina. Por favor, te lo pido. Pero no, para mí es tipo, te vas a mandar la U y viste, cuando alguien va a hacer un moco y lo hace tímidamente, te voy a decir, no, si lo vas a hacer... No, no, que haga ruido el auto. ¡Pah! ¿Entendés? Pisalo, a fondo. Bueno, eso me pasó un poco el fin de, no quiero ser autorreferencial, pero lo voy a hacer. Fue como un momento de decir, estoy para salir y darme vuelta o quedarme durmiendo. Era o tractor dormilón o tractor que entra 4x4. No, 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 a nosotros nos pasó. Fuimos a un cumpleaños, muy lejos, en la Loma del Orto, frío, que esto y el otro. En un momento se dice, bueno, salimos, fuimos. La entrada del boliche era muy cara. Están caras las entradas, chicas. ¿Cuántos salieron? Están caras. 12 lucas. ¿A dónde? No digas el nombre, pero guau. 12 lucas vale Jagger. Y fuimos. Y entramos y dijimos, y estábamos todos los tipos, veníamos de una... Listo, se nos bajó Jagger como sponsor. No, que nos dé free Jagger. No, si la pasamos bomba. Y agarramos y dijimos, tipo, bueno, qué lástima. Ahora, all in. No podemos, tipo, hasta este 12 tenés que llegar hasta las 40. No, es que me acabo de dar cuenta que tiene pito. Por eso pagó 12. Sí, obvio. Porque a mí me habían pasado otros numeritos. Pero bueno, momento de actualidad. Ya veníamos actualizando bastante a nuestro público. Pero en serio, ayer se cumplían 6 meses del gobierno de Milley. Entonces la televisión, las redes sociales y todo estaba prendido fuego. Digo, mañana es como que Milley se juega la ficha de su vida, ¿o no? Ley bases. Sí. Sale o sale. Entonces empiezan a recular un poco. Milley dijo que ahora Aerolíneas Argentinas no se va a privatizar. Empiezan un poco el brazo a torcer. Igualmente, mañana. ¿Sale la ley bases? Yo creo que sí. Esa pregunta de si sale o sale, yo creo que algo tiene que pasar porque no ha sancionado nada en 6 meses. Yo creo que son unos hijos de puta. Pero es mañana. Los senadores, todo. No, no, no lo sé. Porque la última... Por eso el día va... Tiene que sancionar algo. ¿Se le da mañana? La última vez fue como es hoy, es hoy y no fue. No, boluda. Pero era full diputados antes y se mandaron cualquiera. Ahora yo creo que no pueden ser tan hijos de puta de no aprobarle una sola ley. Está bien que Milley la que mandó fue que... Un paquete. Claro, mandó un paquete. A él le gusta el paquete, eso lo sabemos. Sí. No te manda de a una. No, 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 no. A todo o nada. Olín. Él va a fondo. Milley es un gran tipo, olín, eh. Es un tipo que dice, ok, está loco, loco completo el tipo, eh. No te medias tintas ni en pedo. Es cierto. Bueno. No, no, él va a fondo. Y hay muchas cosas que están muy copadas de la ley. Hay otras cosas que son medias, bueno, veremos qué pasa con esto. Pero tiene que salir, boluda, ya está. Yo que creo que ya viene todo tan mal y hemos intentado tantas cosas que intentarlo y no intentarlo. Intentarlo y no intentarlo. No podemos ir en el mismo lugar. Bueno. Es un gobierno estancado. Además. Y está gobernando en gran parte la oposición, como siempre. Para, ¿sabes cuál es el feriado, el real feriado de los argentinos y argentinas? Los muchachos, pero. ¿Cuál? El fútbol, chicos. Porque siempre que nos estamos por morir, Copa América del Pronto. Entonces, obviamente, vamos a fingir mucha demencia, al menos por un mesecillo. Sí. Que por detrás va a haber tal vez una ley de bases o no sé qué otra cosa pasará en el mes. Y nosotros vamos a estar mes... Chicas, hoy el dolor llegó a mil trescientos, eh. Mes... Y sí, pero tenemos tres feriados y una Copa América por delante. Bueno, el calendario del presidente tiene muchas anotaciones. Pero hay una que dice así, mira, Copa América. Sí, sí, sí. Y es un momento para pestañearte y te sancionó todo lo que quería. Pero es que, a ver, no nos olvidemos que el festejo del mundial sucedió en un momento paupérrimo de la Argentina. Bueno, que no me olvido, lo tengo que decir porque hay que decirlo. El ministro de Ambiente de ese momento sancionó, calladito y en secreto, durante el mundial, cierto. Terminó el mundial, llegaba Año Nuevo, perdón. Las plataformas de extracción de petróleo en el mar. Habían habido cantidad de manifestaciones en contra en todo el país. Mientras brindábamos, metió por Año el proyecto y lo sacó, lleno de plataformas para extraer petróleo. Los argentinos no estábamos de acuerdo, se lo juro. No, 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 increíble. Es que tenemos que... Antiético. Hablando de Copa América, tengo una pregunta. ¿Vieron la propaganda nueva del spot publicitario que sacó Schneider? Ay, pensé que me ibas a decir el de Quilmes. No, el de Schneider. 9, 8 de 10. Bueno, es un spot publicitario que lo que dice es que Schneider es el sponsor oficial de la selección argentina. Ganaron la Copa América, la Copa... El Mundial. Ajá, el Mundial. Y la Copa contra los italianos. Claro. Entonces dice, como te imaginás, si esto... La finalísima. La finalísima. Te imaginás si esto hubiese sido siempre así y empiezan a recordar todos los Mundiales y no sé qué. Porque antes el sponsor era Quilmes. Me dio como que... Ahí la pica. Sí, se lo sacaron. Al principio me pareció genial, pero después dije, che, me dio mufa. Me dio mufa la bolvada. ¿En Schneider la mufión? No, no. A ver, ya saliste campeón del mundo. Ya está. Ahora, tenemos que entender como argentinos de que se nos vienen años de malaria. Porque el universo necesita equilibrar la balanza. No te puede dar dos Mundiales seguidos. Eso solo les pasa a los brasileros, porque son brasileros. El resto del mundo no pasan dos Mundiales seguidos. Por eso cada vez que un país sale campeón del mundo... Francia fue la excepción. Pero cada vez que un país sale campeón del mundo en la próxima ronda, en el próximo Mundial... ¿Gana? No, no, no. No pasa a clasificaciones. No pasa a fase de grupos. Directamente. Le pasó a España, le pasó a Alemania, le pasó a Italia. Y bueno, está bien. Vos tenés que equilibrar la balanza. ¿Entonces no nos subimos a la escaloneta en la Copa América? Siempre estamos subidos. La respetamos, la quemamos un montón. Pero entender que es un proceso de vuelta para mí. Bueno, y si la vida te dice lo contrario... No, para, registren esto. Porque si Argentina no va a hacer cosas que llegan lejos, vos vas a estar en mí subidísimo. Escuchame, yo... Subidísimo o hateadísimo. Como diciendo, mirá a este muchacho que dijo que era proceso de vuelta y en realidad nos llevamos otra Copita América a casa. Pero yo que soy full... Bueno, es que esta Copa América está fácil. La Copa América fue la antesala del Mundial, claro. Y a la vez... No sé si había tanta esperanza antes de eso. Jugamos tan bien en la Copa América, me acuerdo que dijeron, es el equipo. Sí. Este team renovado de jóvenes nos llevó a ser campeones y así fue. Y hablando de spot publicitario, a ver si alguno vio esto. Coca-Cola sacó una nueva publicidad. Igual la vi en cartelería. Pero miren, Max, te la pasé si la llegás a poder poner y si no, no importa. Vieron que las publicidades de Coca-Cola son siempre como re felices. Familias, a ver, no te muestran tanto a la familia promedio exactamente. Si no, no sé. Viví el verano y un video en Cancún divino con una chica tomando Coca-Cola. Como que no maneja tan la media. Y estuvo muy pillo Coca-Cola con la crisis en Argentina. A verla. ¿Qué puso? Pero muy pillo. Básicamente es una mesa de una familia promedio como que hoy vamos a lo de nuestra abuela y destapamos una Coca-Cola. Tipo cebollitas a las cabechas aceitunas, la coquita, juntos en todas. Siempre en casa con milanesas con puré. La pensó para la crisis. A ver, a ver, la estamos viendo. Esto es Coca-Cola Argentina, a ver. Coca-Cola, a ver, es una de las empresas más grandes del mundo. Imagínate el equipo de marketing que tiene. Realmente es perfecta para el momento. No corresponde a las que suelen hacer. Qué bien. La hizo para la Argentina y para la Argentina de crisis. Te digo una cosa, para mí no está hecha para la Argentina de crisis. Porque abajo dice una receta mágica. Léela de nuevo. Mirá la casa de la abuela, juntos en todas. Sí, dice, juntos en todas, siempre en casa, milanesas con puré. Es un mensaje como contenedor. Dice Coca-Cola, una receta mágica. Es un mensaje contenedor, te lo juro. Bueno. ¿Qué dice Lemmy? Para mí tiene que ver más con la receta mágica. Esa es la Coca retornable. Vamos al precio, 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 sí o sí. ¿Por qué es retornable? Porque la retornable es más barata. Claro, claro. Por eso. Tiene muchos mensajitos para mí que dijeron, para el mundo, si Argentina se cae, no podemos seguir con el videíto en la nieve y en la plaza porque vamos al argentino promedio. Aparte es brillante porque apunta nuevamente como lo que está cayendo mucho es el consumo en gastronomía. Pensa que gran lugar de consumo de Coca-Cola es gastronomía. Dicen, che, bueno, que tenemos que apuntar a los hogares. Y que el hogar ya no sea un producto de lujo, Coca-Cola. No, y te está diciendo un poco como nada de comida asiática, sushi, sí, salir a comer, buenísimo. Ahora, las milanesas en casa son todo. Ay, sos porfiado, Emiliano. Bueno, la vi, la vi y pensé todo eso en un segundo. ¿Qué cosa? Lo tengo que decir al aire. No, esto de la... Es que me pareció brillante porque yo se sentía identificada. Automáticamente dije, es para el argentino. Esto no lo han sacado. Me encantó, me encantó. Me gustó muchísimo. Es que Coca-Cola la rompen todas. No podés competir en marketing con Coca-Cola, punto. Las propandas de Pepsi... ¿Cómo van a haber estado tan rápidos? Boluda, las de Pepsi siempre son una poronga. Aparte, ¿a dónde apunta Pepsi? Siempre chotos, como que ellos han sido... No, pero es que... Amo la publicidad que es viejísima, que el nene compra una Pepsi solo para pararse en la Pepsi y en real. Ah, sí, sí. ¿Y porque no llega la Coca-Cola? Para mí cambió la historia de la publicidad. Es buenísima. No, pero eso era al revés. Coca-Cola es tan bueno que me hizo creer que él se paraba en la Pepsi. Pero parate, una cosa para mí. Volvemos a la teoría de que Pepsi sabe que en ese sentido siempre va a ser el número dos, pero quiere ser el mejor número dos. ¡Ew! Pero dejó de serlo. Dejó de serlo. No olvidemos la info que trajiste a mí. Doctor Pepper. Ah, sí. Pasó a ser la nueva, que es un horror la gaseosa esa. ¿Cómo van a tomar? Sí, me parece horrible. Qué mal gusto. Los Yankees tienen el paladar de... No sé con qué lo podría comparar, la verdad, porque no hay nada. Nada, tienen el peor paladar del mundo. Y para comprobarlo, voy a contar una mini anécdota. Un argentino en el exterior, como casi todos, se va a trabajar a Estados Unidos. ¿A dónde entra? A un hotel cinco estrellas. ¿Qué le dicen al joven suelo que nunca había cocinado en su vida? Hotel cinco estrellas. Ya está, anda a la cocina. Le permitieron cocinar. Y el estadounidense no se da cuenta que no era la mano de un chef. Claro, boludo. Cinco estrellas. Imaginate en serio. Un hotel cinco estrellas acá. La comida, con lo que es la gastronomía argentina. ¿Comes? Este era un pobre pibe que ponía tres ingredientes y les daba de comer. Y ellos... Qué rico todo. Es que yo hay algo con lo que me peleo. El otro día estuve con un yankee y ¿sabes qué me dijo? No puedo creer que en Argentina tengan hot dogs. Hot dogs. Me pareció increíble. Y yo... Sos pelotudo, boludo. Es un pancho. ¿Cómo no vamos a tener panchos en Argentina? ¿Qué te crees? Bueno. Y en Estados Unidos a mí me enoja, pero de sobremanera... ¿Cómo cocinan la carne? A mí me molesta la pileta de cheddar. Oh, no. Lo dije. Eso es horroroso. Eliminen la pileta de cheddar. Voy a hacer una pequeña campaña. Escúchame. ¿Cómo hacen los tipos con la carne que la llenan de todo el tiempo de especias? Barbacoa. Barbacoa. Y pelotudeces. Y vos probé y decís, esto no tiene sabor a carne. La puta madre. Aparte, el mejor corte que tienen ellos es un corte de segunda acá, ¿eh? Claro. Eso se sabe. Asado de carnicero. Bueno, el otro día vi un mapa que sacó el orden mundial, que se los recomiendo para informarse de relaciones internacionales. ¿Quién se los orden mundial, perdón? Después de Diplomacia Activa, por supuesto. Un diario muy copado. España está por debajo de Diplomacia Activa, exactamente. Y sacó un mapa mundial y Argentina es el país que más carne vacuna consume de todo el mundo. A ver, no por cantidad, no sé si me explico. No, no, no. No se aplaude. No se aplaude. Sí se aplaude. Quizás Estados Unidos consume el triple de carne. Solo que en proporción la carne que más comemos es vacuna. Y así te hacía un mapita. Te decía, Chile, ponele, come más cerdo. Y Estados Unidos no come tanta carne vacuna. Es pollo. Che. A los chicos de verdad les gusta el pollo frito. Y a Estados Unidos les encanta el pollo. Les voy a tirar un datazo a ver si lo saben. Consumo de carne a nivel mundial. En los últimos 20 años, ¿ha aumentado o ha decrecido o ha bajado? Ha crecido. Ha bajado, perdón. A nivel mundial. Ha bajado. En los últimos 20 años, ha aumentado. Ha aumentado fuertísimo. ¿Saben por qué? Porque básicamente la carne siempre se considera un producto de lujo. Y un producto que cuando uno tiene plata puede acceder. Entonces, a medida que va saliendo más gente de la pobreza. China, India, países de mucha población. Y en el mundo en general, lo primero que hacen es empezar a consumir carne. Sí, sí, es un bien caro. Un rifecito de chorizo, un ojo de bife. No te puedes faltar. Basta de arroz con frijoles. Dame una hamburguesa. Y así es como los países emergentes. Así que mirá, es un buen dato. ¿Viste? ¿Qué vamos a tomar hoy? Martes. ¿Está mal embregarse un martes? A mí me parece que no está mal. Uy, el martes que viene nos matamos. Total, al día siguiente es miércoles. Es como un jueves, el martes que viene. Buenísimo. Me parece, ¿eh? Sí. Hoy vamos a estar tomando esencial, esencial de bodega Viña Alta. Este, lo conocemos un poquito este vino, ¿eh? Este es un vino mío. Este es un vino que fue fraccionado hace re poquito. Así que vamos a ver cómo está, recién en botella. Me parece muy interesante. Esto es Malbec de San Martín. Malbec de San Martín. Vamos a ver que tenemos un corazón simbolizando la pasión, básicamente, de la familia por el vino. Y tenemos un pequeño detalle. Que van a ver que el corazón está rodeado de pequeñas palabras, que es justamente lo esencial en la vida. Y una de las palabras que implica lo esencial es... Fulbo. Es fulbo. No es fútbol. Que no lo diga, que no lo diga, que no lo diga. Fulbo. Fulbo. Beluda. Excelente. Así que, bueno, ha sido muy lindo. Y la particularidad que tiene este Malbec, esto no lo hemos probado, ¿eh? ¿Qué significa que está recién fraccionado? Fraccionar un vino es embotellarlo. Solo que no se dice, no, bueno, tenemos un embotellamiento. Tenemos un fraccionamiento. Que pareciera que si no hay como mucho tráfico. Claro. Y los vinos se fraccionan, se ponen embotellas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un vino está recién fraccionado, se va a sentir un poquito más duro todavía. Necesitamos que creje un poquito embotella, que se añeje. Aunque sean pocos meses, siempre va a ir sumando, ¿no? Que se amigue con la botella. Sí. Claro. Que se estacione un poquito. Así que, vamos a ver, puede que lo sintamos un poco duro. Vamos a ver con qué nos encontramos. Gran particularidad de este vino, que no lo hemos probado, es que la crianza de este vino no fue con madera de roble, sino que fue con madera de cerezo. Cool. Tope, ¿eh? Yo tengo una pregunta. ¿Hay cerezos en Argentina? Sí, en la Patagonia. Pero el que se utiliza acá es de Hungría. Porque, aunque se utiliza en Argentina, tanto el cerezo como la acacia, que son dos especies de árboles que se podrían utilizar para el vino, que se utilizan, son especies protegidas para la tala. Entonces, no se utilizan y no hay, además, quien los produzca. Bien. Gracias, Hungría. Gracias, Hungría, por hacer eso. Gracias, Hungría. Muy bien, Emi. Hace poco me pasó que estaba tomando un vino y yo dije, esto no me puede estar pasando. Dejaú. Aluciné, dije yo. Tuviste un dejaú. Pero pará, escuchá, ¿por qué? Aluciné y yo dije, esto estoy flasheando yo, algo no anda bien. Y le daba, y le daba, y le daba. Y así terminé, por supuesto. Pero yo decía, esto no puede ser. Hasta que en un momento lo tiré en la mesa, a mí me ha dado vergüenza porque, como saben, yo estoy aprendiendo de vino con ustedes. Esto es un proceso. Entonces yo dije, lo tiro, no lo tiro, lo tiro, no tiro, hasta que en un momento dije, me animo, lo tiró. Grosesa. Y dije, chicas, este vino tiene gas. Te la full jugaste, ¿eh? Y me dijeron. ¿Se te dio? No, no, no. Es el vino del abuelo de una mía. Así que yo le dije, amiga, este vino tiene gas. Y así fue. Sí me dijo. No. Me caí de culo. Te dijo que sí. ¿Existen los vinos con gas? Sí, obvio. Especialmente ponerle todo lo que es, en realidad lo que tiene es un poquito de gas carbónico, muchos vinos. Bueno, los espumantes, todos vinos con gas, ¿sí? Después, pasamos a todo lo que está en lata. Tiene sí o sí que tener un poquito de gas carbónico porque necesita expandir la lata, ¿sí? Si no, la lata se daría puf. Y la de realidad, si no, tendría gracia. Hay vinos que les queda un poquito de gas carbónico. Ay, tengo una pregunta que no la puedo evitar. Entonces, ¿el champán es vino? Obvio. What the fuck. El champán. No es otra bebida. No, no, no. Es vino. El champán es vino espumante. Me engañaron toda la puta vida. Vino espumante, vino espumoso. Esto igual era algo intencional. ¿Sí? Hay que ver entonces por qué han elegido dejarle cuál ha sido la elección de por qué dejarle un poquito de gas carbónico al vino y por qué darle esa gracia, ¿no? Una burbujita. Te da siempre mucha tomabilidad también. Eso está bueno. Sí, siento que puede ser un poquito más fácil de tomar. Por eso a veces le pones un chorrito de soda. No sé si se relaciona, pero cuesta muy pesado como sodín. Tenemos el paladar muy acostumbrado a las gaseosas, además. Entonces, todo lo que tiene gas, nos encanta. La soda que nos pinche. Sí, que te lloran los ojos. Sí, sí, sí. Qué bien. Entonces, estamos... Y al contrario, por ahí las otras cosas no se hacen ruido. Entonces, está bueno. ¿Y qué pasa cuando se pueden identificar cuando los...? No sé si se puede identificar. Es una pregunta, en realidad. Cuando el vino es más casero. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vino alguien que quiso hacer un poquito de vino para tomar en familia. Hizo, no sé, 10 botellas, 15 de un vino. Se le siente que... Pero igual tiene etiqueta. Digo, como que está pipí, cucú, pero no se vende ni nada. Lo hizo como para tomar en la familia. Sí, sí, cenante, cenante. Porque es como más casero. Por lo mismo que te das cuenta de, no sé, comida comprada o comida hecha en casa. Comprada en un supermercado. ¿Por qué? Porque a la tecnología no le podés dar. Y el vino para hacerlo, hoy estamos en niveles de muchísima, muchísima tecnología. Desde las prensas, la esparilladora, equipos de frío. Todas cosas que se pueden reemplazar. Los filtros después. El proceso de filtrar de los vinos. Lo más común es que los vinos que son más caseros, que son la gente en su casa o en pequeñas producciones, no estén tan filtrados. Ok. Y eso te da todo distinto sabor en boca. Bien. Y no te quiero matar a preguntas, pero justo se me ocurrió una. ¿Qué onda los vinos que son como de mesa y no tienen varietal? Que es como un vino. Vino tinto fino. Antes eran todos así. Todos así. ¿Y cuándo llegó esto del Malbec, Cabernet, papapá? En los 80. El primero en implementarlo. Hay siempre una disputa de quién fue el primero que le puso Malbec a una botella. O Cabernet ese año, no me acuerdo cuál era. Pero creo que fue Norton. Ajá. Y fue como una gran tendencia a nivel mundial donde, liderada por Estados Unidos, que empezaron a decir, mientras en todo lo que era Viejo Mundo eran zonas en Estados Unidos, dijeron, che, bueno, nosotros vamos por varietal, porque nadie conoce nuestra zona. Entonces querían comercializar el vino en Europa, los yanquis, y decían, este es un Sonoma Bali. Pero claro, entonces las zonas no tenían nombre. No es que la zona tenía el nombre y no se decidía a plasmar en la botella. ¿Me entiendes? Porque quizás ya sabían, bueno, de esta uva se puede hacer Malbec. Solo que cuando hacían la botella no les parecía un dato importante. O es más profundo, como que no tenían nombres de varietales todavía. No, 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 los tenían, los tenían. Pero antes eran pinos cortes. Agarraban y se plantaba uva tinta y había parrales en los que había una cepa de Malbec al lado de Cabernet y Aveñón, al lado de Tempranillo, al lado de Sirá, y todas las variedades. Y todavía no se estudiaba como se estudia ahora. Che, ¿cuál es la variedad que mejor se dan en el sur argentino? Porque eso es ricontra estudiado. Hay un instituto que es excelente todo lo que hace, que es el Catena Institute, financiado por Catena, obvio, que estudia todo el sur argentino, se dedica a estudiar, que sepas cómo todo, todo, todo lo que hace, ¿no? Y los interesados de nuestros oyentes preguntan lo más importante, lo único que les importa, si este vinito se sortea. ¿Lo sorteamos? Podríamos sortearlo hoy. ¿Cómo sortearlo? Se sortear. Es más, debemos tener más acá, porque esto lo pueden comprar en Fans del Vino, y también en la página de solivinomendoza.com, código todo es lo que parece, 20% de descuento, envío gratis al Gran Mendoza, no hay una puta excusa, carajo. Piden el vino, les llega gratis, lo compran con código de descuento. Fuck the police. Nosotros promovemos el alcoholismo, boluda, es terrible. Es acumulable el cupón de todo es lo que parece. Encima. Y están al 30% todos los Cabernet Franc. Ya les dije, estamos regalados, me parece un abuso, pero sí, lo sorteamos, lo vamos a sortear. Esto fuera de joda de cualquier chivo, cualquier chivo en sí. Me metí a la página de solivino, el 30% de los Cabernet Franc es brutal. Sí, es increíble. Los precios que hay, dije, uff. Encima hemos tomado bastantes acá. Entonces, se van a algunos programas anteriores, se fijan qué onda, y eligen el vinito a ver qué quieren tomar hoy. Sí, porque encima ni siquiera se tienen que arriesgar tanto. Lo probamos al aire, les decimos qué onda y compran perfecto. No, olvídate. Y bueno, Maxi, si ponemos uno de estos, después yo lo repongo el jueves. Traigo una gotita para reponer ahí. O damos un paga, Dios. Y para, ¿y con cuál, bajo qué premisa lo vamos a sortear? Para mí que la premisa sea, y acá a puro huevo, les vamos a dejar un número de celular y gana el que manda el mejor audio. Nada de mensajito, papá, acá es por audio. Me pinta. Argentina no lo entenderías, ¿sí? Pero hablando de qué... Ya hemos hecho la anécdota más mendocina. Quiero la más argentina. O sea, el más argento. Nada de, nada porque la sequía, porque nos comemos las S. No. Argento, si somos todo el mismo país. Vale, deben tener todos anécdotas, para tirarle una puntita de dónde tirar. Piensen su festejo del mundial. ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Se subieron algún semáforo o algo? ¿Quiero escuchar cosas? Les cuento mi anécdota más argentina. Así cortita. Yo atendía un local comercial. Entra un hombre muy apurado, sacó puesto, papá, papá, como todo argentino apurado. Que cuando está trabajando, no lo vayas a molestar. Entra el sujeto. No, no, no. Disculpame, flaquita. Pará, que se me quedó la camioneta. Yo te pido, por favor, si me podés dar para una llamada. Bien vestido, ¿eh? Bien vestido. Pongo primera. Pongo primera. Papá, dame el celular, dame el celular. Que sí, que no, que allá está la chata. Mira una chata. Ok, dije. Pobre sujeto. Digo, por favor, hace la llamada. En este acto solemne le entrego el celular. Ay, te regalaste. Sí, sí, me dice que acá no hay señal. Voy a la vereda. Ay, no, boluda, ¿por qué? Por supuesto. Anda a la vereda. Mientras veo que va a la vereda, me robó, dije. ¿Perdí? Me robó. Y en mi mente me lo volví a decir. He sido estafada. Está pasando. Y yo no lo voy a contar por la vereda. ¿Era tu teléfono o el del local? El del local. ¡Bien! ¡Argentina! Eso es lo que le va a hacer Argentina. Digo, Argentina, carajo. ¿Cómo le voy a dar mi celular? Eso es lo que te hace Argentina, ¿entendés? Lo argentino, acá, es que eso es así, mirá. El mío o el del local. El del local. El mío o el del local. Toma, pa, llamá, le dije. Toma, cabezón. Anda. Dale, huevón. Toma, cabeza. Bueno, manden una anécdota porque por ahora el vino me lo llevo yo. Yo tengo una linda anécdota también. Ah, el celu. ¿Cómo era? Yo tengo una... 261-5343-608. Yo tengo una linda... En pantalla. De nuevo, de nuevo. 261-5343-608. Escúchenme, yo tengo una gran anécdota bien argentina. Resulta que estoy... Esto fue una época del Emmy mochilero. Mochileando por el sur de Italia. Sucio, mochila de 25 kilos. Yo tenía una máxima, que la respeto todavía, que no me tomaba transporte público. ¿Por qué? Porque me parecía que era... Si vos ibas de punto A a punto B, te perdías toda la ciudad en el medio. Todos los barrios, no sé qué. Y yo tenía un hostel. Yo había llegado a dedo en un auto que me habían llevado dos italianas lesbianas, las cuales no hablaban en nada. ¿Y les diste la vueltita del egresado? No, minga. Ellas me llevaron a mí y las dos gritaban, en italiano, y yo no entendí una chota. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué la familia Miglia? No, no sé. Y me llevaron a comer una pizza. Tipo, dijeron, no, pizza, nada, pues le vamos a comer... Comimos pizza sin entendernos nada de lo que hablábamos, pero todo el tiempo hablábamos. Y a ver, digo, bueno, che, me voy sin wifi a buscar el hostel que tenía. No les pagaste. Ahí ya sería bastante argentino. No, me invitaron. Me invitaron. Mangué, obvio. Seis kilómetros llego caminando al hostel. Seis kilómetros era en un barrio que estaba tomado. Entonces, yo llego al barrio, había un pasacalle que decía, no pasar porque aquí hay guerra de clases. Y dije, uf. Re tranquilo el barrio. Bien llegado, bien llegado. Profundizás. A fondo. Pero te hizo sentir que estabas en casa. Sí, y Nápoles es más argentina que Argentina para mí. Y llegué, llego al hostel, digo, la concha de la lora, boluda, no sé qué. Y dije, llego acá, mañana me voy, corta. Le doy el pasaporte al boludo del hostel, que era horroroso. Donato, le mando un saludo enorme. 70 años habrá tenido. Sí. Argentino, Maradona, no sé qué. Me hizo quedarme todo... Pará, rinete cósmico. Pará, pará, ¿qué hizo? Me alojó gratis en el hostel. ¿Tres noches? Tipo, no, no, el argentino no paga. Y la gracia del hostel era, todas las noches, era toda una mesa comunitaria enorme. Yo y el Tano pelearnos contra un alemán. Porque el tipo me dice, yo quiero un montón de los argentinos y odio a los alemanes. Y era hablar de fútbol. Y era, porque Maradona, Maradona. Y ahí fue como, a ver, cojan. Che, ¿qué temazo es el himno? ¿Qué temazo es el himno? No, 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 no. Así que... Creo que tal hemos dicho acá, pero es un tema es el himno. Número en pantalla para que cuentes tu anécdota, Argento. No seas tímido. Miselo, miselo. Creo que te voy ganando. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Dale, no seas tímida, ganate un vinito en panse el vino ahora. Por ahora. 1, 2, 3, 4, 3, 6, 0, 8. Voy ganando, ¿no? Nada más argentino que haces es chorear las cubiertas del auto. No, pero no te haces chorear las cubiertas del auto. Paga el seguro. Es re argentino. Es re argentino. Todo el mundo se ha hecho robar las cubiertas. Ah, no pasa nada. Las cubiertas del seguro. Le sacás dos, le sacás una foto y decís, uy, ¿qué pasó? Lo mejor es cuando dicen, ¿y qué ubicación pusiste? Sí, sí, sí. San Martín y Arizu. Y vos, flaco, estás lleno de gente en esa casa. Yo tengo un amigo que le pasó eso. Se hizo afanar dos cubiertas del auto. ¿Y qué pasó? Dijo, che, no. Vino porque a partir de un seguro, de una cubierta, de dos cubiertas, viene un chabón a ver, che, ¿qué pasó? A preguntarte. Sí, quiere chequear. Viene el perito mercantil. Claro, el perito mercantil. Perito mercantil. Perito mercantil. Y le habló y le dice, che, dice, ¿cómo puede ser? Dice, pero la verdad que no, no, necesito que me digas la casa del vecino que denunció que lo vio y que vos saliste porque el vecino había visto la camioneta así. Entonces, ¿por qué vos saliste? Y le agarra y le dice, brillante, mi amigo. Lo había hecho él, ¿eh? No había ningún chico. ¿Qué te importa, le dijo? No, le dijo, ¿sabés qué pasa? Estaba saliendo una mujer casada. Así que mirá. ¡Viva Argentina, carajo! Yo pago las cubiertas, si querés, pero yo no voy a quemar y no voy a arruinar esa relación. A esta mujer. ¿Sabés qué pasó? El perito mercantil le hizo el aguante y dijo, sí, capo, no hay problema. Pasamos las cubiertas. Pasás a máquina. Y pasaron. Todo armado. La creatividad del argentino para inventar historias es inigualable. A ver, esto de a ver si empatizo y no me la hacen. ¿Lo han hecho? ¿Lo hace el argentino? Tipo... Apelar a los sentimientos. A ver si le cuento un problema al policía y no me multa. ¿Sale o no sale? Sí, siempre, siempre, siempre. Para mí muy depende. Somos muy sentimentales. Tienes que estar cerca de la Copa América. No, no, pero somos muy sentimentales. Es como que siempre apelamos al sentimiento de la otra persona. Pero a ver, por ejemplo, cuando ganamos el mundial, vos querías estacionar en, no sé, en Cáceres, donde hay muchas playas de estacionamiento y de verdad, esto yo no estaba acá, lamentablemente, pero me lo contaron, que había un señor dueño de una playa de estacionamiento muy grande y gritaba, estacionar a ti acá, estacionar a ti acá, papá. Sí, realmente. O era tipo, pase usted después de usted y estaba tipo colapsado el tránsito. Y era como, no importa, hoy todos amigos. Sí, es porque la gente en los puentes, ¿viste? O sea, o en las cocheras, ahí tapando todo. Claro, vos me estacionabas en el puente, entonces yo te decía, son un capo, papá, ¿sabes que no saco el auto? ¿Voy a pie? Sí, otro día del año te pongo caca en el parabrisas. Uy, boluda, yo me fui con todos mis amigos en la caja de la camioneta. Qué peligro, boluda, saltando totalmente. Muy peligrosísimo. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, por ahora me voy ganando el vino, me parece, pero todavía no lo tenemos audios. Te toca abrirlo. Hay que embeber. Te toca abrirlo. Ajá, ya que no tenemos... Te toca abrirlo, carajo. ¡Como! He dicho. Creo haberme preparado. ¿Sí? ¿Vos decís? ¿Estás preparada? Creo que estoy preparada. A ver si rompés el récord de la Sol de siete minutos y medio. Me olvidé de otro momentazo argentino que tuvimos la semana. Estuvo regalado. ¿Cuál fue? El de Mirta, queriendo ser seducida por nada más ni nada menos que Juan Domingo Perón. ¿Lo vieron? Obvio que lo vi. Yo pensé que era un meme. No, es verdad. Perón y Evita se conocieron en el terremoto de San Juan, cuando fue todo... Que también afectó a Mendoza. Sí, sí. Se conocieron ahí, en ese evento caritativo. En ese evento estaba, ni más ni menos que la señora Mirta, el grande. Oh, qué bien. Le preguntaron en la mesa, no me acuerdo quién es la que le preguntó, le dicen, Mirta, está la leyenda de que el general te quería seducir a vos y no a Evita. Y ella dice, no, pero ¿y esa leyenda de dónde salió? No sé, son cosas que se dicen. La verdad es que no, pero me hubiese encantado. ¿Se imaginan una Mirta Perón? ¿Ustedes se imaginan? La historia de la Argentina hubiese sido otra cosa. Es que nos juguen la historia. Se giraba tipo, hubiese sido la Argentina potencia, pero potencia. Hubiese sido potencia. Claro, boluda. Hubiese sido, aparte, Mirta súper aburguesada. Se olvidaban de los pobres. Esperen, no es solo eso. Mirta Perón. Cuando moría Perón, Mirta era presidenta. Sí, boluda, por eso. Y en el edificio de cultura, en la 9 de julio... ¿Qué hubiese hecho, Mirta, presidenta? ¿Para qué? ¿Su secretaría de trabajo, el de la 9 de julio? Sí, la hubiese dado con un caño igual, Mirta. Boluda, Mirta. Mirta hubiese estado tipo, armas legales. ¿Sabes? ¿Te la imaginás a Mirta con presidentes de otro...? Mirta vende bebés y la pone de presidenta, así es terrible. Mirta, imagínatela, no sé, con quién presidente de esa época. Imagínatela con Thatcher. Se la comía en un pancito a Margaret Thatcher. No, no. Le decía, Margarita, Margarita, sentate acá. Sentate acá, Margarita. Vení, nena, yo te voy a explicar una cosa. No te voy a hacer ninguna pregunta complicada, pero quiero saber, ¿por qué tu país es una verga? Che, el otro día vi un video, estaba con una modelo que realmente no me acuerdo el nombre y también la mata. Le dice, escúchame, Silvita, ¿vos de qué vivís? No, para esa pregunta queda muy fea, sí. Yo veo que vos trabajás muy poco. A eso es lo que quería llegar. A eso lo dijo a Charlotte Canigia, me lo estoy inventando. No sé, pero tenés que reformular la pregunta, ¿vos de qué vivís? Ah, para mí laburás muy poco. O sea, no puede. De Guatemala a Guatepeor. A Guatepeor. Qué ganas de que me pregunten de qué vivo, Arre. Bueno, Max, poneme el cronómetro, por favor, te lo pido. Porque se viene. Se adelantó diciembre. Recién estábamos hablando, pero no paro de sacar temas de la galera antes de abrir el vino. Recién estábamos hablando de que junio es un poco un mes miércoles. ¿Se entiende? Porque todavía es como que estás medio detonado y te queda como toda la segunda mitad del año. Es como un mes miércoles. Me parece eterno y me parece peor mayo, que duró cinco semanas y media. Es un mes miércoles. Todo lo que te queda por delante y todo lo cansado que ya estás, porque llevas medio año y te queda medio más, hermano. Pero con mayo no les pasó que fue ultra largo también. Ah, mayo fue una tija. Me arruinó económicamente. Mayo fue martes. Son dos meses bache, que es como si no existen, no pasa nada. Mayo, eche. Eche, me subo, eh. Viste, mayo es martes, junio y julio, son miércoles, agosto, septiembre. Son jueves, octubre, noviembre, viernes, diciembre, enero, sábado, hasta febrero, febrero es el domingo. Le póngales, áquiles. Che, eh. Febrero es el domingo. No, 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 me pareció la mejor teoría de todas, boluda. Es más. Lo voy a decir de nuevo bien para que repite la teoría. Entonces, esto es así. Marzo y abril, lunes. Mayo, martes. Porque es eterno, no puede durar más mayo. Junio y julio, miércoles. Agosto, septiembre, jueves. Octubre, noviembre, viernes. Diciembre, sábado. Subidísimo. Enero, sábado. Enero, sábado. Febrero, domingo. Perfecto. Cuando dijiste sábado fue como que hubo un renacer. Diciembre y enero son sábado. Además me gustó como no respeta el año calendario de la semana. Está perfecto. Y tampoco nada tiene que ver con el calendario maya. Entonces es como bastante surrealista. ¿Ustedes no rigen su vida por el calendario maya? Me gusta el chino a mí. Ay, boluda. Año del dragón. Por ejemplo, hoy en mi mente es jueves. Este es tu año. Este es mi año, pero ¿sabes qué dicen? Yo también soy dragón. Sí, pero ¿sabes qué dicen? Dragón de metal. Te quiero cambiar algo. Por eso manejo un clio. Dicen que los dragones, no sé si los dragones o los dragones de fuego, que es nuestro último año. Sos tonta, ¿en qué aspecto? Cagaste, boluda. No te quise malpear. ¿Cómo que es mi último año? Perdón, perdón, que es nuestra última vida, que no tenemos más reencarnaciones. Ay, la puta madre, pero posta. Ah, ¿viste? Así que es esta o ninguna. Yo soy búfalo, ¿eh? O Jota. Mirá que junio es para angustiarse. Ahora con lo que me acabas de decir que es mi último año del horóscopo chino. No, es tu última vida. Es tu última vida, no tenés más reencarnaciones. Yo quiero más vidas, boluda. ¿Cómo que es mi última vida? Ahí también me puso una vidita. Miren, en otra vida espero ser la hija de Messi, si no, que no me reencarnen. O la hija de alguien tipo... Che, de Bruce Willis. Está enfermo Bruce Willis. Sí, sí. Poné, abrí el vino, Valentina, por favor. Maxi, poneme el cronómetro. Nos acabamos de enterar que le di una CD a Chomsky. Pará, 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 pará. Uno. Maxi, ¿estamos? No me escuchaste. A no am. Listos, va. Ah, no, lo que se robó esta hija de puta. Che, se paró, ¿eh? Se paró. Me gusta que la Vale se estaba re preparando, boluda. Ella estaba esperando un montón. Sí, 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 sí. Tararán, tararán. Tararán, tararán. El otro, el otro, el otro. Sí. Vale. ¡Epa! ¡Vamos! Che, qué boca, ¿eh? Para mí, muy bien, ¿eh? Cuatro segundos y me... No, no, mentira. ¿Quién fue el guido? El guido es nuestro nuevo récord. Creo que hice podio. ¿Cuánto? 16 segundos. 16 segundos. Muy bien, ¿eh? No hice podio. Muy bien, boluda. Ay, ¿vieron la corredora esa española que estaba por ganar y festejó antes de tiempo? ¿Qué tal? Madrileña. ¿Saben qué pasa? Los chistes de gallegos, de españoles, no son chistes, son anécdotas. Es así. Es horrible. Aparte, nunca leyeron la de... ¿Cómo era el gato y la...? No, el conejo y la liebre. Sí, que la... La tortuga y la liebre. No. Para... No, es la tortuga y la liebre. Sí. La liebre tenía demasiada confianza en sí misma. Y la tortuga, por eso está dicho de lento y seguro, fue haciendo el recorrido. Y la liebre estaba tan segura festejando y siendo avasallada y motivada por el público, literal, como que todos la amaban, que pestañó y la tortuga ganó la carrera. La madrileña no leyó la fábula. ¿No la leyó? No sé si no fue al cole. Peso de pancha, boludo. Ay, pobre, me dio una pena a mí. Igual la cara en cámara lenta cuando se da cuenta que la otra la pasó. No es la primera vez que pasa. Está entrando un dron al vivo. ¿Es un dron? ¿Uno? No. ¡Ah, no! No, subidísimo. Esto gira. Esto está por pasar. Esto está por pasar, ¿eh? Traigo a su putas. Ah, nada, qué bueno. Ay, no. ¿Podemos subir a la vale ahí? Quiero uno tamaño persona porque me quiero subir. Uf. No, no. Ah, sí, mírame. No, che. Quiero ver cuánto aguanta. Uf. ¿Alguien lo está viendo? Subamos a la vale ahí, por favor, boluda. De cabeza. Traigan uno de mi tamaño. Ay, no, 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 qué bueno. Y te ponemos a girar en la vidriera. A girar, mi amor. Che, ¿qué le pareció el vino? Por probarlo. Me llegan a decir, es una verga esto. Todavía no lo probé. Color me agrada. Me mata que el vino esté girando, o sea, hay cosas copadas, pero esto es un montón. A Ezequiel Araya le gustó el nuevo aparatejo. Sí. Está muy bueno ese. A mí me encantó. Ese bancamos, ¿eh? Viste que acá en Sol y Vino estamos siempre creciendo. Qué corta es esto. El cielo es el límite. Sí. La próxima es, vamos a poner un restaurante. O sea, esto es lo próximo que va a ser fans del vino, me lo dijo. Van a poner un wine bar a siete pisos de acá arriba. El primer rascacielos de Latinoamérica. Sí. Y wine bar giratorio. Tengan cuidado porque se puede subir un polaco. En cualquier momento te descuidas y... Es que es para eso en realidad. Es para eso. Para subir polacos. Y van a haber fiestitas electrónicas giratorias también. Porque el polaco lo que ha hecho en realidad es que ahora él va a vender su marketing en todos lados y va a decir tipo, bueno, vale tanto que yo vaya y suba a tu edificio y salga en todos lados que tu edificio está siendo subido. Queremos que suba a este edificio. Avenida Sarmiento 747. Ahora, esto te muestra que no hay mal marketing. Porque se te suba a un polaco. Ahí está el lema, mejor ser conocido por malo que no ser conocido. Claro. No, 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 totalmente no se acuerdo. Ahí Emi, a ver, viene un polaco en tanga. Es que Emi atrasa. Dije un polaco en tanga. Atrasa totalmente. Y se te mete en bodega viña alta. Y empiezas a subirse tipo a los caballos parados, no sé, a hacer boluses. Y de repente viene toda la prensa y dicen, chicos, miren, hay un polaco en tanga en bodega viña alta. No hay mal marketing. Y parece que está mal, pero viene un polaco, ponele. Armado. No, no, con banderas que no pintan a la bodega y empieza a gritar de que él está en bodega viña alta porque a él le encanta el vino y a él no creen los derechos de las mujeres ni nada. Es pésimo mal marketing. ¿Sabes qué? Me voy a poner de la vereda de Emi. Cuando se trata de lo social, hay mucho mal marketing. Quedate del lado equivocado de la mecha, como dice vos, en un tema social como marca. Uf, la ruina. No te levanta ni el que le hace la publicidad a Coca-Cola. Porque esto es inofensivo, boluda. Pero que te cancelen. Sí, para mí sí te cancelan. Imagínate si. Por ejemplo, ¿a quién? Y ponele que... Marca, hablo. Por ejemplo, una vez que se hizo, hablando de Mendoza, no pienso decir el nombre, que hubo un hilo en Twitter eterno. Ah, sí. De un café que negreaba mucho a sus empleados. Pero a ver, leías los tuits y decías, es macabro. Mucha gente, no fue nunca más. Es cierto. No, pero... Y no, la levanta más a la marca. No sé que la pinte toda por fuera y le ponga otro nombre. O sea, habían imágenes muy potentes. Habían imágenes con ratas y gusanos en cocina. A ver, pero para además, Britney subió una foto de un Norton, ¿no? Excelente. De un Norton. Britney es una persona... ¿Qué? También. También. Britney es una persona que queremos un montón y que Britney, free Britney, ¿no? Pero ponés que te lo subo un personaje poco feliz. De cualquier lado. Y vos decís tipo, che, qué cagada. Este tipo subió una foto diciendo, qué bueno el vino. Y no sé quién te puedo decir personaje. Como que Juan D'Artes tome café en tu café. Claro, boluda. Sí, esto pasó. O sea, Juan D'Artes y sube la foto y dice, así, tomando un vinito. Claro, y te etiqueta. Leyendo el dictamen, foto de Norton. Sí. Te caga, boluda. Bueno, yo escuché en un capítulo de La Cruda que hablaba justamente de marca y de marketing, que a Lacoste, Lacoste, es que se me vino a la mente, andé empilchado de Lacoste. Pero para Lacoste lo que le pasó es que es un público que apuntaba, por ejemplo, o sea, el baile persona ideal de Lacoste era una persona con plata, que no sé qué, que no sé cuánto. Y de repente le empezó a pasar que los guachiturros empezaron a sacar sus videos bailando con remeras Lacoste. Y de repente, como que la onda más turra, está bueno que uses Lacoste. Y Lacoste no está ni ahí. O sea, es tipo... Bueno, le pasó a Gucci también en su momento, que empezó a ser la marca mejor falseada como a nivel grandes marcas. Y todo el mundo tenía cosas Gucci. Obvio que eran truchas y obvio que vos decís, le refortaleció la marca a todo el mundo con Gucci. Gucci estaba tipo, solo quiero que la tenga la princesa de Gales, amigo. Sacate la carterita. Lo mismo pasó también con Tommy Hilfiger. Con Tommy, que en la época de Biggie y Tupac, los dos más grandes raperos de la historia del rap. Perdón, pero ¿cómo sabes que una persona es Flat White porque sabe pronunciar Tommy Hilfiger? Estaba por decir Tommy Hilfiger, es para mí. Yo diría Hilfiger. Sí, es eso, ¿no? Tommy Hilfiger. ¿Y eso dije? Ni idea, yo no tengo idea. Tommy Hilfiger. Hablá, Flat White, hablá. Charle, charle. Tommy Hilfiger, está bien. ¿Cómo le dicen ustedes Hilfiger? Justamente porque está bien. Es que es raro, ¿entendés? Vieron que es otra cosa muy argentina. Pronunciar mal las palabras, aunque vos sabés que ten inglés bien. Correcto. Para no quedar como el orto. Porque vos decís, che, ¿viste la nueva serie Grey's Anatomy? Nadie dice Grey's Anatomy. Y todo. Y no. Y no. Che, ¿viste Grey's Anatomy? Igual hay cosas con las que más o menos nos rescatamos. Para mí está bien decir Grey's Anatomy. No, boludo. A mí me dicen, ay, no, yo estuve viendo Grey's Anatomy. Porque no puedes cambiar el tono. Bueno, una cosa es pronunciar bien Grey's Anatomy y otra cosa es comerte el chip de estoy en otro lado. Sí, pero ponen los españoles, Wi-Fi, Gmail. Los españoles son unos panchos, brudas. Y los brasileños que le ponen una I a todo, Nike Donald, te lo juro. ¿Para? Nike. ¿Cómo dicen los brasileños a TikTok? Esto no es chiste. ¿Cómo? Tikitoki. No. Te lo juro. Por Dios. Y a Facebook, Facebooky. Whatsappy. No. Whatsappy. Está mal pronunciado. Whatsappy. Ellos lo saben. No les importa. Tikitoki. Vos tikitoki. No. ¿Y cómo dicen los brasileños fans del vino? Fans y vini. Fans du viniu. No, te faltó la I porque es palabra extranjera. Me salió mal, me salió mal el chiste. Le ponen la I a todo. Al Malbec, Malbeki. 100% real esto. Y esos tienen la certeza de que eso, ¿sabés qué genera? Como que se apropian de su propio lenguaje y no el lenguaje de ellos. A mí me dieron esa aplicación. Tipo, si estamos en Brasil, ¿por qué no le vamos a decir? Y Apple es la forma más rara que le dicen, ahora se me fue. Sí, boludo. Ay, no, pero le decían, te juro. No, no, pero que le dije, ¿qué? Como Apple, Apple. Pero rarísimo. No, pará. ¿Y los españoles cómo le dicen a Germayoni? Ay, no, eso me pone re mal a mí. Hermión. ¡Ah! Son unos hijos de puta, boluda. ¿Cómo le vas a decir Hermión a Germayoni? Pero, ¿por qué? Con lo lindo que suena Germayoni. Y todos sabemos que Germayoni es la de Harry Potter. Hermión. Y yo me acuerdo que de chiquito en la Play 2 tenía un juego de Harry Potter y decía, venga, Hermión, vamos a la cámara de los secretos. Yo decía, la concha de la lora, te lo juro, por Dios. Es Hermión. Boluda. Mentira que le dicen a Hermión. Igual es verdad que algunas traducciones... Siento que es la marca de un camión. Sí. O pará, o a Spider-Man. Cubiertas Hermión. Y a Spider-Man no le dicen Hombre Araña, como le decían nuestros viejos. Ah, ¿viste la película del Hombre Araña? No, nosotros decíamos Spider-Man. Ellos le decían Spiderman. No, es verdad que algunas traducciones, yo sabía de esas, que eran tipo, ponele, cuando escuchás canciones de Disney, como Moana o algunas de esas, no le dicen así, le dicen tipo, no sé, también tipo Gertrude. Spider-Man. Martina de Cataluña. Claro, ¿entendés? Sí, es fuertísimo. Pará, lo voy a buscar ya mismo porque quiero reír un rato más con esto. Búscalo, búscalo. Imagínense que justo hoy quería que juguemos a Documental. Ah, el vino, pará, lo sienten en nariz, necesito que sientan porque se siente muy, muy frutado. Sí, he aprendido una banda, así que si querés le pego a todo. Se siente muy, muy frutado en nariz, ¿por qué? Porque eso justamente, la gracia que tiene la madera de cerezo es que se amalgama con el Malbec y es como que potencia la fruta. En vez de darnos aromas a madera clásicos. Pero se nota que estuvo en barrica, de verdad. Y sí, ¿viste? Pero no es la barrica, no es chocolate, no es vainilla, es todo fruta. Para mí, el descriptor de este vino es sobrecito de gelatina royal. Está muy buena. Ay, la de cereza, qué rico. ¿Se acuerdan de la película Sueños sobre hielos, la de la patinadora? Sí. ¿Sabés cómo le dicen en España? A ver. ¿Cómo? Soñando, soñando, triunfé patinando. Ay, no. La traducción. Ay, buscame rápido y furioso. Mentiroso, mentiroso. Es que es neutro. No, olvídate de mí. Ay, no. Pará, una que era terrible. ¿Saben cómo le dicen? Todos los conocen el Jame Jame Ja. Sí. De lo más grande que tuvo la niñez. Ay, no. Dragon Ball Z. Jame Jame Ja es así. Sí, Jame Jame Ja. Bueno, le dicen onda vital. Y tipo gritaban, onda vital, qué pancho. ¿Por qué? Sí, Jame Jame Ja. ¿Te acordás de Niñera Prueba de Bala? Sí, lo tengo. Vin Diesel, un canguro súper duro. Miren, Moana Baiana. ¿Ves que son los hijos de puta? Está muy mal. No entiendo, hermano. Igual no pueden decir justo de Vin Diesel, un canguro súper duro. Ay, no, no, no. Un canguro. Venga, vamos a ver un canguro súper duro. Me lo imagino. Vale, vale. Ay, ¿cómo se llama? ¿Orgullo y Prejuicio? No, no, que es mi peli favorita para ojo con lo que decís. Ahí voy. Me sé el diálogo. Expiación, deseo y pecado. Aparte, boluda, la traducción es simple. No, igual justo Expiación, deseo y pecado es otra película. Voy a buscar la de Joker. La de Kill Bill, Tiempos Violentos. No, bueno, Tiempos Violentos sí. Ay, no, es un horror. No, bueno. No, pues para, está habiendo una mini confusión. Expiación, deseo y pecado es otra película. No. Sí. No, la he visto. La viste en español entonces, boludo. Expiación, deseo y pecado, no solo eso. Es un libro, luego una película del mismo director de Pride and Produce. Por eso se le parece tanto. Sol, desinforma. Fake news. Fake news. Sol, desinforma. Sol, desinforma. Todos los martes, 17, 30 horas, Sol, desinforma. Vamos a hacer una sección que se... No, eh, eh. Podríamos hacer... Es la misma actriz y el mismo director. Podríamos hacer... Bueno, me tienen harta. ¿Por qué usan la misma actriz? En todo caso, renuncia. La misma estética. Che, podríamos hacer... Porque vieron que en el cine los directores tienen sus musas y sus musos. ¿Ah? De este director, Keira Kinley, es como su musa, salen todas sus películas. Bueno, podríamos hacer una sección que sea dos mentiras, una verdad. Y contamos tres noticias y tienen que ayudar cuál es la verdad y cuál es la mentira. Me gusta. En Argentina, a María, porque diríamos... ¡Ay, no! Tengo la del Joker. A ver. El bromas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No puedo más. ¿Cómo te van a decir el bromas? Morirme. El bromas. Aparte, el personaje más taimado, más cagado de la cabeza del mundo, el Joker, y de repente... El bromas. ¡Ay, no, no! El bromas. Son la peor, boludo. Son la peor. No, ahí con eso fue como la cumbre. Sí. Me dio un poco de miedo. Che, me encanta el aparatejo nuevo. Che, no lo dije. Si no, no lo puedo dejar de ver girar. Eh, el domingo probé un vino de 1966. ¿Y? 58 años tenía. Mucha gente me pregunta, che, ¿qué puta se ve en un vino que tiene 58 años? Que tiene gracia. Primero, el color es color... parece café. Parece café de café suavecito. Ese es el color que va a tener. Después vamos encontrando como aromas súper recontraevolucionados, tipo anís, miel, levadura muy vieja. Sí, sí, sí. Frutos secos, almendra. Pero algo del vino original prevalece o se pierde todo y surge otro vino. No, no, no. Es lo mismo, pero distintos aromas. Son los mismos aromas que van evolucionando. Y era... Y me acuerdo que lo dijiste. Me dijeron, che, ¿cuál es el varietal? Y era vino fino tinto. Gran reserva. Claro, es que hace 60 años empezaba esto el varietal, entonces no tenía. Y se... justamente decía, viñedos de Borgoña plantados en Maipú. Era un vino de Bodega López. Ah, mendocino. Sí, obvio, boluda. Delicioso. Más vale, Chateau View de Bodega López. Excelente. Buenísimo. Excelente. Bodega López tiene algo muy interesante, además, ¿sabían esto? De que ustedes van y pueden pedir cualquier añada. Obviamente, valen su moneda, ¿no? Pero tienen toda la colección. O sea, yo le digo, quiero este vino, pero añada 2021. Le decís, che, te quiero el 1966. Y te vas a decir, bueno, vale tanto. ¿Cata? Eso está bueno. Es como una biblioteca. Che, y a la vez, gran dato. ¿Cómo hacen para saber si un vino viejo, 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 está bueno o está malo? Porque se puede abinagarar perfectamente en la botella si falta corcho, si falta todo. Es fácil. A ver. El chabor. No, no, no. Antes de abrirlo, claro. Vos vas a comprar un vino que tiene 60 años. Porque haces así, lo girás y le queda mucho recibo en el fondo. No, los residuos no le van a afectar en sí. Si no, lo primero, primero, primero que vas a ver es el nivel. Si el vino se evaporó, van a ver que siempre esas botellas pierden porque se evapora a través del corcho. Entonces, tienen menos vino. Pero, depende de qué tanto tienen, cómo está el corcho. Si lo pueden llegar a ver a través de la cápsula. Si el corcho está duro, si se lo ve que se ha inundado todo con vino. Eso es fundamental. Sí, como para no abrirlo al pedo. Buen tip. O sea, ya sabes que eso va a vinagre. A la ensalada, claro. Sí, tíralo. A la ensalada. Acá Brian dice que al Pinot Noir los brasileños le dicen Pinot Chinuar. Ay, qué bien. Me encanta el Pinot Chinuar. Para mí también le dicen así. Che, para... Quería comentar de Kiki. Kiki, no sé si saben, pero se ha abierto una página nueva donde sube todas las fotos, donde va a estar subiendo una colección de fotos que él ha sacado en la penitenciaría. Están excelentes porque son como... Yo estuve pispeando un par. Y tiene como una mirada full artística de las fotos. Viste que reciente dije, Lemmy atrasa. Ya no atrasas. Viste, se agradece, se agradece un montón. Kiki González, nada, hace prensa en penitenciaría y hace unas fotos muy buenas. Y realmente visibiliza y te da acceso a algo que no podemos ver. Así que está muy bueno, Kiki. No, está muy bueno. Bueno. ¿Vamos a brindar? Estoy. Quiero que sepan, ustedes del otro lado, que me gané el vino yo. Porque es que amé mi anécdota. ¿Alguien disiente? No, sí, está muy bueno. Me parece justo. Perfecto. Entonces, el vino es mío. Salud. Buen martes. Espero que pasen bien esta semana a Locan, Argentina. Y como dice Coca-Cola, igual no se olviden que estamos siempre juntos. Hasta el jueves.